Gracias, compartiendo estas preocupaciones en Colima, estamos todavía a punto de ver la parte más complicada, estamos iniciando apenas el crecimiento exponencial, estimamos que nuestro pico va a ser a finales de junio, tal vez en julio, ya cancelamos de manera definitiva las clases presenciales, nuestra opinión es que debe de quedar clara la conclusión del ciclo escolar en la fecha en la que se acordó para el mes de julio y seguir preparándonos en lo que es el incremento de nuestra capacidad hospitalaria, estamos nosotros haciendo el análisis para empezar a reactivar algunas actividades económicas, algunos giros, también a partir del primero de junio, siempre y cuando por supuesto se cumplan con los protocolos que se establecen para los diversos giros de la actividad económica que se autorizaría aumentar. Quisiera nada más agregar en relación a una pregunta anterior de las energías renovables, en Colima tenemos una de las más grandes centrales termoeléctricas del país que se construyó a lo largo de muchos años en la década de los ochentas y que funcionaba única y exclusivamente con combustible. Tenemos estudios muy serios de las afectaciones a la salud que se han generado a lo largo de los años en las zonas aledañas. Hace 15 años hizo un esfuerzo muy importante para llevar una regasificadora, es gas natural licuado, que permitiera utilizar como combustible de origen el gas natural. Si bien es cierto que es un combustible fósil que sigue contaminando, si se reduce de manera muy importante la emisión de contaminantes utilizando gas natural. Lamentablemente hace algunos años empezaron a demandar gas en el centro del país y por lo tanto la central termoeléctrica de Manzanillo empezó a regresar al combustible. Lo que nos dice que la aspiración que tenemos en Colima, en Manzanillo particularmente, de que regrese 100% esa instalación a utilizar gas natural vuelva a detenerse. Esto nos afecta no solamente la salud, sino también un sector muy importante de la actividad que ahorita está muy golpeado, que es el turismo, particularmente en Manzanillo, y por lo tanto exigimos de manera muy enérgica, sumándonos a lo que aquí se ha dicho con los colegas gobernadores, que hagamos un esfuerzo como país para migrar a energías limpias, no contaminantes, que cuiden el medio ambiente y la salud por supuesto de la población. Muchísimas gracias.